¡Ey! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy yo, el mago. Espero que os encontréis muy, muy bien. Yo me encuentro estupendamente bien, ¿vale? Estoy aquí en mi silla. Ante todo, comodidad, ¿vale? Para hacer las lecturas. Me la he cambiado. Y ahora estoy, pues, más cómodo. Si le doy a la palanca, esto se inclina más o se inclina menos. Igual que si le doy a otra palanca que hay por ahí, pues, hostia, sube y baja más. Y si sigo husmeando por ahí, pues, te puedo enseñar mi propia palanca. ¡Ya lo sabes! Lo dicho, espero que estés muy bien. Yo me encuentro estupendamente bien, ¿vale? Lo que ves es lo que hay, ya lo sabes. Yo soy más natural que el zumo de naranja. Y nada, a día de hoy vamos a estar registrando las energías que se están moviendo sobre tu persona de interés. Esa persona por la que sientes, o quizá ya no, porque ya no quieras saber nada de él o de ella, a saber que sois muchísimos, ¿vale? Pero en el caso de que quieras saber sobre tu personita, pues, vamos a estar viendo cómo está a nivel emocional, qué siente, cómo percibe la conexión hacia ti, qué es lo que va a hacer o qué es lo que no va a hacer. Siempre, ¿vale?, a modo orientativo. Las cartas son tremendamente chivatas, pero siempre a modo orientativo. Al fin y al cabo, quien va a decidir si le hace caso a esa advertencia, a esa guía que tenemos con las cartas o hace otra cosa diferente, vas a ser tú, el consultante, ¿vale? Tú eres el consultante. Yo soy como un poco el... ¿Cómo se llamaba el anormal este que hacía el vídeo ese de los juegos? El atmosphere, el gatekeeper. Bueno, yo soy algo así, ¿no? Parecido. Yo simplemente, pues, soy el conservador, podríamos estar diciendo. Yo me encargo, pues, de registrar los eventos, pero quien les da forma y abre o cierra los caminos sois vosotros los que me veis, ¿vale? Así que, sin más dilación, allí donde estés, dependiendo de la hora en que, bueno, me estés viendo y del lugar en el que me estés viendo, espero que te encuentres estupendamente bien, porque yo estoy de puta madre, ¿bien? ¿Lecturas atemporales que no tienen fecha de caducidad? ¿Un mes, un año, una semana? Da igual el momento en que llegues a ver este vídeo. No te prometo que todo el vídeo vaya a estar resonando contigo, porque sois muchísimos y cada uno, pues, tiene una situación diferente, similar, pero diferente al resto de personitas que ven estos vídeos, ¿vale? Yo que sé, a lo mejor, pues, tú estás en un divorcio, el otro está... se ha dado un tiempo, el otro está, pues, con la custodia de los niños, el otro, pues, se la está pegando a la parienta, o tenéis una relación oculta, qué sé yo, ¿vale? Que sois muchísimos. Para eso ya están, pues, las lecturas personales, que, como digo siempre, y lo recuerdo, a partir de octubre voy a estar abriendo y, por supuesto, ya haré un vídeo explicativo de esas lecturas, cómo va a funcionar la dinámica, ¿vale? Lo dicho. Vamos a centrarnos a día de hoy en vuestra persona de interés. Es una lectura 100% general para todas las personas, todos los géneros, todas las edades, todos los signos y todos los elementos, elementos de aire, de tierra, de fuego y de agua. Que tu signo o el de tu persona de interés, como siempre digo, y te recuerdo, no parezcan la lectura, no quiere decir para nada, pues, que esta lectura no te vaya a estar resonando, pero es muy improbable que te resuene a 100% o que resuene a 100% con cada uno de vosotros. Yo cada día me siento aquí, no sé a quién voy a estar canalizando, lo vamos a estar viendo e intentando resolviendo, ¿vale? Lo importante no son los signos, ya sabéis que es información extra que yo doy para que conozcáis un poquito las cartas y porque sé que os gusta ponérmelo en comentarios, ser respetuosos conmigo y con el resto de personitas que ven estos vídeos en los comentarios, por favor, si no, automáticamente bloqueo. Ya lo sabéis, ¿vale? Yo no me ando con chiquitas, yo, pues, corto por lo sano. Bueno, como dice cierta persona de cuyo nombre no voy a estar diciendo, yo mato mosquitos a cañonazos. Así soy yo, ¿vale? Típico de Aries también. Y nada, piensa en tu persona de interés, no me cruces brazos, no me cruces piernas, no me cruces nada, crúzame la mirada, si quieres. Ponte una fotografía en físico, en digital, escribe su nombre, dibújalo, qué sé yo, lo que quieras y necesites, ¿vale? Mezclamos y cortamos. A día de hoy, ¿cómo percibe la conexión hacia ti esa persona? Recuerda que esto puede ser energía en modo espejo, es decir, lo que siente tu persona de interés, lo puedes estar sintiendo tú hacia él o hacia ella, y a la reversa y a la inversa, ¿vale? Energía en modo recíproco, en modo espejo. Venga, sin más dilación, mezclamos y cortamos. Va. A ver cómo está a día de hoy, pues esa persona por la que late o te latió el corazón y que a día de hoy te sigue latiendo o quizá lo que te late es el ojete porque te provoca ganas de cagar y ya no quieres estar... Mira, ya saltó una, con él o con ella, ¿vale? Venga, vamos a estar mezclando. Venga. Venga. A ver. Vale. Saltado estas tres. Muy bien. Vamos a cortar y vamos a respetar estas tres y las que se han caído por ahí. Como siempre, venga. Vamos a ver. Aquí estoy. Muy bien. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mira. Aquí tenemos una persona que claramente tiene sentimientos hacia ti. Tenemos el arcano mayor de Géminis, ¿vale? Pero puede ser cualquier otro elemento de aire. No tiene por qué ser un Géminis, pero muy fuertemente un Géminis. Un acuario o bien, pues, un Capri. No, un Capri no. Vale. Como decía, un elemento de aire, fuertemente un Géminis, pero pudiese ser cualquier otro elemento de aire, ¿verdad? Un acuario o bien un librita, un libra, pero fuertemente un Géminis. Vale. Luego tenemos con el 10 de copas, bueno, pues, un elemento de agua, un cáncer, un escorpio o bien un Piscis. Tendríamos la carta del diablo, un Capricornio, fuertemente, pero pudiese ser un Virgo también o bien un Tauro, un elemento de tierra. Un Virgo con la carta del ermitaño, fuertemente marcado, y otro Piscis con la carta de la sacerdotisa. ¿Bien? Entonces, te lo voy a estar traduciendo. ¿Esta persona tiene sentimientos por ti? Sí. Esta persona tiene fuertemente sentimientos por ti. ¿Vale? Es una persona, bueno, pues, como te digo, que tiene sentimientos por ti, pero que seguramente ya tenga una vida hecha. A lo mejor tu persona de interés ya estaba con otra persona y tú no lo sabías. O a lo mejor sí, pero esta persona, pues, como indica la carta, seguramente estaba entre dos aguas, entre tú y alguien más. Y, lógicamente, pues, seguramente, por lo que estoy viendo, esta persona se alejó de ti, contigo lo puedo hacer todo, pero acabó alejándose y centrándose más en otra persona con la que ya tenía un compromiso. Puede ser que se centrara simplemente en otra relación de su pasado o que se centrara básicamente en un compromiso que tenía la familia. Te pongo un ejemplo. A lo mejor contigo no sabía muy bien lo que sentía, tenía sentimientos, pero no era realmente consciente o no se quiso arriesgar por ti, ¿vale? Y la familia, pues, le ofreció, pues, esa estabilidad, esa vida que ya tenía hecha y no quiso, pues, arriesgarla contigo, ¿vale? Prefirió quedarse en esa zona de confort que arriesgar por ti. A día de hoy, pues, se arrepiente muy mucho. Seguramente tu persona de interés esté muy sola, pero se lo ha ganado a pulso, también te lo tengo que decir, porque ha sido muy cobarde y no ha sabido, pues, lidiar, pues, con sus emociones. Esto se lo tiene muy aprendido porque toda esta situación le ha servido de experiencia de vida. Seguramente, pues, tu persona de interés tenía que aprender a ser más humilde, a conectar con sus emociones y a no ir tanto de gallito o de gallita, ¿vale? A su vez, esto a ti también te ha servido de algo, ¿de qué? Pues, para valorarte un poquito más. Seguramente, antes, si me lo vas a estar dejando en comentarios, estoy segurísimo, tú eras de esas personas que, bueno, eras tan y tan buena que dabas asco. Con que dabas asco me vengo a referir de que todo el mundo se te aprovechaba, sobre todo en el terreno emocional, ¿vale? No tiene ya por qué ser a nivel relación de pareja, sino más allá de eso, seguramente, la gente, tú le dabas la mano y al principio te cogían la mano, pero luego te cogían demasiada confianza y te cogían el brazo y tú te quedabas como, vale, y cumplías, pues, ¿por qué? Yo qué sé, por pena a estas personas. Bien, el caso es que tu persona de interés contigo lo podía haber tenido todo, ¿vale? tiene un 9 de copas, le faltaría una copita más para llegar a ese 10 de copas, ¿vale? Para llegar aquí contigo le faltaba una copa, ¿y qué es esa copa que le faltaba? Seguridad, salir de esa zona de confort y tener más seguridad en ti y en él o ella misma, ¿vale? Lo que está clarísimo es que contigo podía haberlo tenido todo y se acabó alejando. No valoró o no supo ver lo que podía haber tenido contigo, pero me sigue marcando que seguramente tu persona de interés tuvo que elegir entre tú que me estás viendo, consultante, y su vida hecha o su propia familia. Lógicamente, ¿vale? Pues eligió su familia. ¿Qué pasa? Su familia se ha metido mucho de por medio y quiero que lo veas. Su familia, ¿vale? le ha creado miedos, inseguridades sobre la relación o la conexión que teníais vosotros dos, ¿vale? Vosotros teníais una conexión bastante bonita, pero claro, cuando se mete la familia de por medio y le empiezan a comer el coco a tu persona de interés, tu persona de interés que no sabe lidiar con sus emociones, se autocierra, se autosabotea y no sabe qué hacer y acaba quedándose con esa familia en lugar de quedándose con lo que quieres realmente, ¿vale? Que tenía sentimientos por ti, sí, claro que los tenía, pero esos sentimientos, ya te digo yo, o esta persona no sabía muy bien lo que realmente sentía o si lo tenía claro, la familia se metió de por medio, no se comportó bien, le ha importado una mierda a esta familia que tu persona de interés fuese o esté infeliz y a día de hoy, pues, bueno, tu persona de interés puede estar tremendamente sola, pero también te digo una cosa, se lo ha ganado a pulso, a mí, de verdad, no me da ninguna pena porque se lo ha ganado a pulso, cuando tú permites que otras personas, sean o no de tu familia, ya da igual, se metan en la relación, en tu relación de pareja, que sinceramente no pintan nada porque tú la vida la vas a hacer con tu pareja, no con la familia de tu pareja, siempre se pueden dar ciertos casos, ¿vale? pero es que no es el caso a día de hoy, pues, cuando tú permites esto, pues, pasa lo que pasa sin más, vale, tu personita, miedo, inseguridad de implicarse, tu personita, vicios, pues, sí, seguramente tu persona de interés sea una persona viciosa, una persona muy pasional que le gusta, pues, ahí el pica pica, vamos a dejarlo ahí, y que bebe bastante tu persona de interés, muchas veces bebe para evadirse, pues, de los problemas o simplemente para no pensar en ciertas cosas que tienen que ver contigo y que recuerda y a día de hoy, pues, ya te digo, está haciendo, está solo o sola, se ha apartado un poquito de la familia y está mirando, pensando el porqué de todo esto y últimamente, pues, te está recordando mucho, ¿vale? Venga, vamos ya sí, chicos, a abrir lectura en forma de cruz, vamos allá. Mira, aquí tenemos la reina de espadas y en el centro de la lectura, en la columna vertebral de vuestra lectura, tenemos la carta de Leo, la fuerza, su arcano mayor, vale. Si esta persona no te ha buscado, no ha entablado comunicación a día de hoy, no te está diciendo nada, es por orgullo, es una persona tremendamente orgullosa. A lo mejor, pues, es de ese tipo de personas que está muy acostumbrado o acostumbrada que la otra parte le vaya siempre detrás, ¿vale? Y como que no quiere dar su brazo a torcer porque, ostras, claro, a mí todo el mundo siempre me ha ido detrás, me ha bailado el agua, son ellos o ellas quienes siempre me están buscando, pero claro, tú eres diferente, tú eres muy distinto o muy distinta, ¿vale? Tú no estás haciendo nada, te la pela bastante si esta persona ya te busca o no te viene a buscar. Sí que es verdad que te sigues acordando de lo de ella porque es tu persona de interés y porque eso te ha marcado, pero no estás haciendo nada por buscar a esta persona y eso está muy bien. Ante todo, hostia, yo te tengo que felicitar porque lo que estás haciendo ya sea pues de manera directa o de manera indirecta lo estás haciendo de puta madre, lo estás haciendo súper bien. Entonces, esta persona, si tú la buscas, sí que te va a hablar, te va a hablar, claro que te va a hablar, pero si lo hace él, hace ella, quedaría un poco mal, ¿no? Claro, porque ya estaría dando ahí, ya se estaría él o ella rebajando, dando su brazo a torcer y claro, el ego, esta persona lo tiene por las nubes, ¿vale? Por las nubes. Y claro, no es lo mismo que tú pues busques a esta persona que esta persona tenga que bajarse de la moto, como decimos aquí en España, y venirte a buscar a ti, que se esté rebajando él o ella. Mira, es una persona, ya te digo yo, que se puede estar refugiando, como te digo, pues en la bebida, en las celebraciones, aquí o allí, en una persona que te muestra pues una cara que puede parecer que es una persona de éxito, que se lo pasa de puta madre, que esto y que lo otro, pero realmente la vida que está llevando esta persona no le gusta, no le satisface, ¿vale? y últimamente es cuando más se lo está planteando, el romper con esa vida y salir pues de ese caparazón, de esa película, de esa obra de teatro que es su vida y que lo ella misma se ha creado, ¿vale? Y romper con esa reina de espadas. Sabe que está tremendamente solo o sola, pero se lo ha ganado pulso, lo vuelvo a decir, en el pasado te dejó tirado, a lo mejor en algún momento necesitaste a esta persona o simplemente de un día a otro desapareció, ¿vale? Las cartas dicen que esas fiestas, esas mierdas, esas compañías con las que se pegaba esas juergas le han traicionado, se le han aprovechado, a día de hoy tu personal interés puede estar tremendamente pasándolo muy mal, primero porque no te tiene a ti, segundo porque se siente solo o sola, ya sea porque se ha apartado él o ella de esa toxicidad o simplemente porque estas terceras personas se le han aprovechado a nivel económico y bueno, cuando ya no tenía más pues le han dejado tirado, tirada. En la vida de tu persona de interés muchas personas sobre todo a nivel emocional y económico se le han aprovechado, esto te lo tengo que decir. Vale, por otra parte tu persona de interés como te he dicho antes quiere salir de esta situación y quiere venir a buscarte, seguramente te vaya a proponer una unión y en esa unión quiera tener una celebración. Yo no sé qué tipo de conexión habéis tenido antes, ¿vale? Pero es una persona que por lo que veo pues tiene muchos dolores de cabeza, no duerme bien, puede estar incluso depresiva tomando medicación. Una persona que además yo no soy médico pero seguramente sufra de migrañas por lo que estoy viendo en las cartas, ¿vale? con un nueve de espadas, un géminis, un libra o bien un acuario. Una persona muy fría, muy analítica que nunca te... Mira, puedes hablar de lo que quieras con este cebollo o cebolla pero cuando le hablas de sentimientos esta persona es más fría que una cagada de paloma, ¿vale? O sea, no. Entonces, mira, en el pasado, en el pasado fue una persona tremendamente inmadura con este paje de bastos. Una persona muy inmadura a nivel emocional, una persona que no ha sabido gestionar ni valorar lo que tú le estabas ofreciendo que eran esos sentimientos y que a día de hoy pues ese karma que está pasando es bueno pues que esté enfermo, enferma o que simplemente esté solo o sola. Lo que te hizo a ti el irse, alejarse, dejarte tirado, tirada, en ese momento ahora mismo la vida, el karma se lo está devolviendo a tu persona de interés, ¿vale? Una persona que tiene que aprender a ser más humilde, tiene que aprender a no ser tan es que no sé cómo decirlo, ¿vale? A valorar más los sentimientos de las otras personas. Claro, si tú eres de ese tipo de personas que vas repartiendo amor incondicional tarde o temprano pues vas a estar recibiendo eso, de vez más tarde o menos pero si tú vas haciendo pues a diestro y siniestro daño sin importarte el daño que cause sin tener en cuenta los sentimientos de los demás al fin y al cabo a la larga vas eso lo que vas a estar recibiendo, ¿vale? Tu persona de interés pues por edad seguramente era mucho más inmadura que tú, era más pasional que tú, que no digo que tú no lo seas pero seguramente a nivel bueno sea más caliente, más hot que tú, ¿vale? Y no supo valorar nada más que eso. Podíais estar muy bien en la intimidad en el caso de que, bueno, vosotros hayáis tenido intimidad pero cuando esa intimidad terminaba esta persona es lo primero que estaba pensando y lo siento mucho y te lo tengo que decir es enlargarse, ¿vale? Enlargarse sin más, sin darte más explicaciones hasta que otro día nos volvamos a ver, hasta que yo tenga ganas, hasta que tú tengas ganas, puntos suspensivos, ¿vale? Aquí llegó la traición, el 3 de corazones, ¿vale? Una persona que como te digo no supo valorar lo que tenía delante a ti, no supo ver los sentimientos que tú le estabas ofreciendo o no o simplemente pues no lo tuvo en cuenta, ¿vale? ¿Que te engañó? Sí, ¿que buscaba? ¿Por qué te engañó? Mira, porque a lo mejor tú estabas un compromiso de esa persona, un compromiso que nunca iba a llegar, ¿por qué? Porque lo que tú demandabas era precisamente eso, un compromiso, mientras que esta persona lo único que estaba buscando y te lo he dicho era pasar un ratito agradable contigo, ¿vale? Sin valorar lo que tú le estabas ofreciendo y luego largarse y largarse pues con otras personas con las que te pudo haber traicionado a nivel fuki-fuki tuki-tuki o simplemente con sus amistades pues a lo mejor en algún momento tu persona de interés habíais quedado para hacer yo que sé, a lo mejor ya teníais unos planes hechos y de repente a última hora te los cambiaba o te decía que no podía porque le había surgido no sé qué mierda, ¿vale? Bueno, pues que sepas que eso no era verdad, era mentira. Esta persona se iba con otra persona a hacer lo que tenía que hacer o lo que quería hacer o simplemente se iba pues por ahí con sus amistades. ¿Pues por qué? Pues porque le apetecía más que estar contigo. Ya está, no hay más. A lo mejor, claro, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú estás con tu persona de interés y has quedado para ver mira, tu persona de interés es un coco, es un cerebrito, ¿vale? Y has quedado para ir yo que sé, te pongo un ejemplo al Museo de la Ciencia pues de Barcelona por ponerte uno de tantos ejemplos. pero luego viene la amiga que hace años que no ves y bueno, y te dice que bueno, que te invita a una fiesta, que habrán más chicas, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, tú si tienes dos dedos de frente, ¿qué escogerías? Yo lo tengo muy claro, pero claro, a lo mejor tu persona de interés escoge pues en lugar de ir al museo contigo lo otro, ¿no? Es más apetecible y a última hora pues inventa una mierda, una excusa y te miente. Ya la hemos liado. Y tú pues no te enteras hasta mucho más tarde y cuando te enteras pues descubres lo que ha pasado aquí, ¿vale? Pues esto es un poco lo que puede haber pasado por aquí. Que lo puede haber hecho por impulso, sin pensar las cosas, porque es muy caliente, sí. ¿Eh? Te puede estar diciendo que, mira, no sabía lo que estaba haciendo, no me he dado cuenta, lo he hecho sin pensar, lo siento, me arrepiento mucho. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero esto está ahí. Ahora, te lanzo la pregunta. ¿Tú perdonarías una infidelidad? Y me vas a decir, y déjamelo en comentarios, bueno, si hay amor, todo se puede perdonar, pero realmente, tú perdonarías que la persona que te gusta, en la que confiabas, te ha mentido, te ha engañado, has sido deshonesta, nunca, jamás, desde el principio, has sido sincera porque lo que buscaba era directamente otra cosa, ¿tú la ibas a perdonar a esta persona? Yo no. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿vale? Yo no voy a juzgar a nadie, pero te voy a dar mi opinión porque creo que te la tengo que dar. A mí una persona que me hace esto, en mi vida no la quiero. La puedo llegar a perdonar, pero ya no la quiero en mi vida, ¿vale? Es más, si la llegara a perdonar y me diera otra oportunidad, seguramente la cosa no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque imaginar en el caso de que haya tenido intimidad con otra persona que cuando no estaba conmigo estaba con otra persona teniendo esa intimidad y luego cuando quería le sobraba el tiempo se aburría, volvía a mí y yo llego a descubrir eso. A ver, a mí me daría mucho asco, ¿vale? Pero yo, personalmente, cada uno es como es, yo doy mi opinión. Vale. Bueno, pues una persona que puede ser como te diga que otra persona o la familia a más a más le haya manipulado, puede ser que le hayan manipulado también los amigos, tú ves aplicando según tu situación, ¿vale? Y que a día de hoy se lo ha estado pensando mucho y lo que querría es tener un nuevo inicio contigo. No sabe cómo pedírtelo, no sabe cómo darte la cara, no sabe cómo decirte lo siento, me equivoqué, pero lo que está haciendo es espiándote. Pues igual tiene algún perfil falso, por ahí a lo mejor tenéis un amigo o amiga en común, qué sé yo, pero esta persona está muy, muy pendiente a ti. De hecho, esto puedes haberlo intuido, pero si tú te llegases a enterar de todo esto, dicen las cartas que tú no ibas a perdonar a esta persona. Claro, es que de hecho una persona que se comporta así, pues yo creo que, a ver, está pensando en reconquistarte, ¿vale? Pero a ver, a ver cómo lo hace, se lo tiene que currar muy mucho para poderlo hacer. Mira, aquí tenemos la energía del sol, energía del leo, fuertemente un leo, pero pudiese ser un aries o bien un sagitario, ¿vale? Cualquier otro elemento de fuego. Entonces, como digo, te ilusionó, te hizo creer una cosa que luego no era, cuando mejor estabais no valoró lo que tú le ofrecías, se dejó tentar por algo, por alguien que simplemente le ofreció algo muy pasional y se acabó alejando de ti. Aposto más por la otra parte que por ti, ¿vale? Y a día de hoy puede ser que tú también te estés alejando de esta persona. Esta persona pues no la ha tratado muy bien, lo que te hizo a ti se lo ha hecho a tu persona de interés. Como digo, no me da ninguna pena, esto es simplemente karma, ¿bien? De hecho, el karma ni es bueno ni es malo, simplemente es lo que das recibes en su justa medida, sin más. y esta persona pues está a día de hoy está muy mal, emocionalmente está muy tocada porque se ha equivocado mucho y a nivel económico tres cuartas partes de lo mismo. Es posible que incluso le deba dinero a terceras personas, a terceras personas que pueden ser de su propia familia o simplemente amistades, ¿vale? lejos de ti en otro lugar pues espiándote, mirándote y pendiente a ti, queriendo tener una nueva oportunidad contigo y queriendo tener pues en esa oportunidad primero lo que, mira, es una persona que se está cansando ya de espiarte, lo que quiere es tener una comunicación contigo, si estáis en contacto cero, incomunicados, no hay comunicación o es muy mala y escueta, lo que quiere es generar pues una nueva comunicación, romper ese silencio y por supuesto dejar de espiarte, salir de ese perfil falso, del anonimato, de lo que sea y venirte a reconquistar pero ante todo pues comunicarse contigo. Una comunicación equilibrada porque ya te digo yo que la vida que lleva esta persona está en un desbalance bastante gordo, ¿vale? Y ahora pues te puede prometer que quiere, bueno, que te va a estar dando esto, que te va a estar dando lo otro vendría rapidito con su verdad a buscarte, a reconquistarte, te podría estar diciendo que se acuerda mucho de ti, que te echa muchísimo de menos, recuerda mucho cuando estabais juntos, cuando pasabais por ciertos lugares, ¿vale? En el caso de que os hayáis visto y no tengáis una relación a distancia, que puede ser que algunos también hagáis tenido pues una relación a distancia, recuerda incluso, mira, fíjate tú que recuerda conversaciones en el caso de que os hayáis visto nunca, pues conversaciones un poco subiditas de tono, también te lo tengo que decir, ¿vale? Con la carta pues del espionaje y bueno, pues la carta del 6 de copas. Es una persona que, bueno, que piensa mucho en ti a día de hoy, que sabe que las cosas pues no las has hecho bien, quiere salir, como te digo, con la carta de la muerte, energía de Scorpio, por cierto, pues del anonimato y venirte a reconquistar, ¿vale? Podríamos estar diciendo que va a romper esa incomunicación con la carta de la estrella y quiere pues, bueno, básicamente está de nuevo ilusionada contigo y te viene a reconquistar. También pudiésemos estar hablando de que tú recuerdas mucho a esa persona pero aquí te llegue una nueva ilusión, una nueva ilusión que te puede venir en forma de otra persona que te haga olvidar esta persona que estamos viendo aquí y que esta persona te vaya a encantar y te vaya a conquistar, ¿vale? Lo dejo ahí. Entonces, me voy a ir ahora directamente a los arcanos mayores. Venga, chicos. A ver. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Como siempre digo, no crucéis, vamos a mezclar y vamos a cortar. Venga. ¿Qué intenciones tiene esta persona? Tu persona de interés. Venga, vamos. Vamos a comprar ya tal cual. Venga, muy bien. Bueno, pues como te digo, es una persona que a día de hoy se acuerda muchísimo de ti, tiene muchos miedos, muchas inseguridades, se refugia tras la bebida, ¿vale? Y eso está haciendo pues que su vida esté totalmente estancada. La vida que lleva, pues como te he dicho antes y las cartas me lo confirman, esta persona es una vida totalmente, ¿cómo lo puedo decir? Caótica, en desbalance, ¿vale? Te echa mucho de menos, no está bien a nivel emocional y su vida pues totalmente estancada. Aquí pudiésemos estar hablando pues de un cáncer, un escorpio o bien un piscis también muy marcado, ¿vale? Un elemento de agua. Una persona que claramente pues quiere salir de ese estancamiento y te va a estar buscando, básicamente esta persona cree que tú le puedes salir de ese estancamiento, le puedes sacar de ese estancamiento, como si tú fueras un salvavidas. ¿Habéis visto los vigilantes de la playa? Pues un poco lo mismo. Una persona que seguramente pues tenga que desplazarse para encontrarte, vaya a estar viajando para encontrarte en esa comunicación pues puede ser que esta persona te vaya a estar diciendo oye, mira que voy a estar pasando por aquí, a ver si nos podemos ver, vamos a hablar, no sé qué, no sé cuánto, que me acuerdo de ti, que te echo de menos, que no sé qué, que no sé cuánto, va bien, va, 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 ¿vale? Una persona que va a querer recuperar pues esa amistad que teníais, sabe que tú le puedes aportar paz, equilibrio, que le has tenido mucha paciencia. Una persona de la cual puede ser que tú ya no quieras saber nada, que haya roto pues que te vayas a estar enterando por él o por otras personas que hay en su entorno, que ha roto con personas que hay en su entorno, esas personas pueden ser pues esa expareja, puede ser esa familia que has metido ahí por medio, puede ser que se esté mudando, puede ser que esté haciendo pues un viaje, puede ser incluso que tú esto no te lo esperes, rompa él o ella esta torre que hay aquí, y te pegue en la puerta de tu casa. Si esta persona sabe dónde vives, te puede incluso pegar en la puerta de tu casa. Top Top, Telepizza, Amazon, pues no, tu persona de interés. Imagínate, qué cara de gilipollas se te quedaría. Vale. Una persona que sabe que tú eres su felicidad, que se vuelve a ilusionar contigo. Aquí va a haber comunicación. Ha estado pensando mucho en ti. Sabe que no se ha comportado bien, hay mucho miedo, mucha inseguridad de que tú ya no quieras saber de él o de ella y de que le cierres, pues, de que tú te cierres en banda, básicamente. Sabe que se tiene que mover de su zona de confort. Está muy pendiente y sobre todo por las noches, ¿vale? Y sabe que te tiene que venir cambiada o con ciertos cambios prometiéndote las cosas muy, muy claras para que tú, pues, le puedas dar una nueva oportunidad. Aquí hay sentimientos por ambas partes, ¿vale? Pero es muy importante la comunicación. Puede ser que tu persona de interés esté separando por lo que estoy viendo y esté rompiendo, pues, ese compromiso ya sea a nivel familiar porque se va de casa y eso ya no lo quiere, ¿vale? No le conviene estar ahí con esa familia tóxica o simplemente, pues, que por justicia, por cierta energía de libra, pues, tu persona de interés, cuando solucione todo este embolado que tiene por aquí, te vaya a estar pidiendo una oportunidad por lo que veo. Sí, correcto, ¿vale? Te voy a estar pidiendo una oportunidad. Tú esto no te lo esperas, te va a venir de nuevo, te va a venir de sorpresa y, bueno, pues, aquí vais a tener que estar hablando básicamente los dos. Tu persona de interés va a romper ese contacto cero, se va a abrir a ti, te va a estar explicando lo que de lo que, te va a estar buscando, te va a estar prometiendo el oro y el moro, te va a estar diciendo que una familia tóxica o una expareja se metieron de por medio, ya no sabía lo que hacía, un poquito lo que te he dicho al principio, ¿vale? Y te va a prometer, pues, aún con miedo e inseguridad, pues, bueno, fidelidad. Pero es una persona que le va a costar mucho comprometerse, porque no es de comprometerse mucho, ¿eh? Mira, yo te voy a decir una cosa, aquí seguramente te vaya a estar diciendo, aquí hay una cosa que tú le dijiste o intuiste a esta persona que esta persona a día de hoy recuerda muchísimo. A lo mejor le dijiste la familia se está metiendo donde no la llaman, la familia te está manipulando o a ver si te van a estar haciendo algún tipo de trabajo energético. Y una de estas cosas marcó mucho y se acuerda a día de hoy mucho tu persona de interés. Y dice, piensa, ojalá a ti, consultante, tu persona de interés, es lo que piensa él o ella, le hubiese hecho caso, porque ahora no estaría en esta situación. que te va a venir lo tengo clarísimo, que te va a prometer más cosas estables también, ¿vale? Que te va a estar diciendo otras cositas pues también lo tengo muy claro. Podríamos decir que esta persona está dejando que las cosas fluyan, ¿vale? Que la justicia haga sus cosas. El destino, básicamente. te observa muy mucho, pero muchísimo y sabe que tú eres muy intuitivo o intuitiva. Pero aquí ya te digo yo, ese contacto cero lo va a romper el o ella y vas a estar recibiendo comunicación, ¿vale? Y te va a estar diciendo lo que realmente pues quiere contigo. es que yo, a mí me marca mucho que o la familia o una expareja del pasado ha estado estancando mucho la conexión que tenía contigo, y que le han manipulado mucho a nivel emocional y quiero que lo veas. Ya sea la familia que se ha metido de por medio o una expareja, ¿vale? Bueno, en todo caso, las intenciones que tiene son las de, bueno, las de comunicarse contigo y pedirte, pues, una nueva oportunidad, ¿vale? Y te va a estar pidiendo ayuda. Te va a ver un poquito como su salvavidas. Ya dependerá de ti si le das o no una nueva oportunidad y si le das esa nueva oportunidad que a mí me parece genial, ¿vale? Cada uno puede hacer lo que quiera, pues, no permitir que terceras personas, familia, exparejas se metan de por medio. Y espero esta vez te tiene que venir muy honesta y sincera desde el principio porque si no, lo que vas a hacer es mandarla a la mierda porque ahí salía la torre, ¿vale? Algunos ya ni siquiera le vais a dar oportunidad a esta persona. Espero que te haya gustado la lectura, que le des like, actives la campanita para futuras notificaciones para que yo pueda seguir haciendo este tipo de vídeos y nada, un besazo y un fuerte abrazo. Nos vamos viendo por el canal, ¿vale, chavales? Cuidaos muchísimo. Bendiciones, paz y luz. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!